DROP IT Bueno chavales, pues aquí es el equipo donde lo dejamos en el vídeo anterior y como veis ya es noche cerrada, ya tuvimos que encender el directo en la última noche para poder ver y nada, vamos a intentar, bueno ya me he cogido las balas y las flechas que nos hacían falta ya sabéis que nos quedamos casi sin flechas y he cogido el llamador, miradlo aquí como lo dijo un suscriptor que es el... aquí lo tengo llamador de choque de cuernos, que sí que vale para el caribú, miradlo aquí y yo no me había dado cuenta, así que no lo llevamos tan bien por si encontramos algún caribú lo he equipado ya en algún botón, no el cuerno lo equipamos en el 8, lo cambiamos con el de batillos el de batillos por el de aces, perfecto tenemos todo, bueno nada chicos, vamos a ver si conseguimos también, que me habéis dicho como funciona el puesto elevado y que más podemos hacer y nada, y a ver que sale por ahí el recorrido que vamos a hacer hoy va a ser irnos por, como salimos aquí en la caseta donde salimos otra vez, lo que vamos a hacer va a ser ir por aquí a la derecha, vale, para arriba, a ver que podemos encontrar es noche cerrada y me da miedo no encontrar ningún animal por lo que voy a cambiar la hora aunque sea a las 5 de la mañana a las 5 y media, que sea de noche, pero bueno, que sea ya de día, amaneciendo pero también podemos encontrar los animales de la noche, así que nada, vámonos chicos vamos a apagar la luz y otro día ya cazaremos de noche para hacer una batida bueno, una espera del jabalí que todo gana de hacerlo, pero tendría que ir al mapa primero a investigar a ver como como hacerlo vamos a darle aquí vamos a pasar por el punto que tenemos aquí cerca para recoger, a ver que es ya tenemos ahí los lobos otra vez están ahuyando ya veis si los vemos, la verdad que en los episodios anteriores no hemos tenido suerte de verlos ninguna vez y mira que estuvimos en las montañas repletas de nieve, estuvimos por ahí cerca de ellos tuvimos que estar muy cerca es decir que tampoco encontramos rastros no encontramos ni animales muertos ni sitio donde hubieran dormido así que tampoco estuvimos tan cerquita así con suerte hoy podemos ver aunque sea algún rastro ahora ya nos estamos alejando de de donde hemos empezado mira la que llevan ya los lobos no se verán desde aquí vamos a comprobarlo están por allí a lo mejor están bebiendo discutiendo por beber agua no se ve nada continuamos por nuestro camino ahí sí vamos bien hasta coger el punto sí justamente está entre los dos lagos podemos cruzar si queréis por ahí entre los dos lagos aunque me gustaría venir aquí también a ver qué hay seguramente tenga pinta de ser un puesto para patos o algo así mira que está muy cerca del agua vale, despacito hay un puesto que es lo que tenemos que coger es lo que tenemos que ver mira que esplanada más chula qué pena muy buena pinta bueno, continuamos de momento no hemos encontrado ni siquiera ningún rastro de ningún animal y si los del juego han puesto la caseta aquí significa que porque aquí tiene que haber animales será muy temprano para ellos estarán escuchando a los lobos y se han escondido que también puede ser vale, ahora por no ir otra vez por la costa normalmente me voy a meternos entre los dos lagos a ver qué pasa así con suerte podemos ver alguno que esté viniendo hacia el lago para comer o beber ya que cerca del lago siempre al tener agua siempre están en los brotes más tiernos ojito, eh había un oso y tened en cuenta que no le da el aire lo tenemos perfecto para poder abatirlo vamos a escondernos y a poner en la ballesta las flechas gordas vamos a poner las gordas las de 600 gramos recordaros que tenemos que recoger el otro oso que no nos olvide por otro oso en este caso está chungo matar un oso con la ballesta intenta llamarlo otra vez la pena es que no he visto que era porque si no nos pudiéramos arriesgar ir a por él pero no he visto si era macho o hembra tenemos aún uno por recoger si no si que íbamos a por él viene, viene bueno, por lo menos lo escucha correr ojo este ya nos presenta encima no nos damos ni cuenta creo que lo escucho de frente creo, eh si, si, si venga para acá no nos jugamos chicos, eh creo que vienen dos, eh en verdad con mi izquierda escucho otro ruido ¿cuántos metros lo tengo? vamos a mirarlo 35 como se me pone tú pone chulo, eh no quiere venir no sé qué pasa no nos está ni viendo ni riendo, eh no sé qué pasa aquí con él la fauna no está de nuestra parte y se va ¿sabes? con mi izquierda escucho ruido no sé de qué pero escucho ruido aguantaré vamos a ver ha echado a eliminar un dolor pues si hiciera que no se puedan acercar tanto a nosotros lo he visto por allí no sé si viene o se va me viene ahí se nos acercará un poco más para poder efectuar un tiro con la ballesta que sea certero no quiero jugármela a tirar así porque sí quiero saber que el animal lo puedo matar no dejarlo ruido hay dos no sé por qué no dice esta hembra me está muy enfrente ¿lo veis? mi charraco no sé cómo se pone de pie ¿eh? oye, de aquí que tiro tiene a veces la hembra la hembra 93 puntos 93 puntos como se pegan a las dos verás 93 para los dos 53 ¿ha visto? me puse me la he jugado me la he jugado porque es muy difícil pegar al corazón así chavales madre mía iba a echar a correr ya la siguiente vez me pingo en un árbol a mí no me jodas mira qué guapo una pena que no se acercara más el corazón madre mía siempre lo estamos rozando siempre lo hemos rozado 100% nos dan 1217 o sea bastante bien los dos pulmones atravesados y aquí tenéis la ventaja de utilizar la punta de plástico ¿vale? huele mucho mejor la bala hace mucho más daño atravesando bueno vámonos vamos a intentar coger la otra hembra ya os he dicho yo que aquí tenía que haber dos dos osos que nada vale vamos a por la otra seta pero qué susto por Dios yo cuando me lo he visto para venir para mí veía que no frenaba que no paraba en ningún momento digo guay ya está le había quitado la mira al rifle ya para dispararle de cerca no creas mira todo lo que tenemos ahí otra vez me ha hecho llegar que hay detrás ¿no? vale voy a ir con la ballesta porque estamos perdiendo un montón de puntos ¿sabes? por la mierda de tirarle con este rifle tenía que haber traído el otro que los he muerto allí vale como tenemos que ir hacia los nos vamos a jugar el aire cada vez que nos acercamos nos lo estamos echando más en contra del aire pero bueno vamos a jugar vamos a cambiar lo primero las flechas vamos a ponerla de 420 gramos son para matar jabalís y cositas así que no tan destructivas y vamos a acercarnos muy tranquilamente que decir que nos hemos echado eliminador de dolor que también nos valdrá para este para este lance premio beat premio beat premio beat premio beat premio beat dot com que no podemos es el momento más crítico que estamos Vamos a ponerlo un poquito más para la derecha, más que nada para el aire. Es que estamos ya, vamos a tener en el culo. Os veo, ¿en serio? Ese es el macho, vengo a confirmarlo. Igual es el macho. No, no, quítate de en medio. Vamos, le hemos dado, chavales, le hemos dado. No sé si se ha caído, chavales, no sé si se ha caído. Sí, sí ha caído, sí ha caído, chicos, sí ha caído, miradlo ahí. Ole, ole, chavales. Esto sí que se merece un laicazo, ¿eh? Esto sí que se merece un laicazo. Ole, chicos, madre mía. Qué piazo de lance que hemos hecho. Tengo el corazón que se me sale, te lo juro, ¿eh? Qué tensión, chavales. Pensaba que se iba a alargar, ¿eh? Nos hemos puesto en su ojete, ¿eh? En todo su ojete, chavales. ¡Guau! Bueno, ya nos hemos cargado los dos machos que había. Y este sí que nos va a dar puntuación. Pues la ballesta, chicos. Nada, comentadmelo con los comentarios si os mola más así o simplemente un disparo con el rifle y ya está. Yo creo que mola currarse un lance, ¿no? Más que disparar de lejos y ya está. Yo creo que es más guapo esto, acercarse, currárselo con el aire... Qué curro ha tenido este Karikus. Espero que sea por lo menos otro, tío. Creo que no llega. Y tirazo, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. Tirazo, miradlo. Un oso. A ver si nos queda un poquito más a tiro. Claro, el nacercito con la ballesta es lo que os digo. Vale, cayó, chavales. Digo, los dos pulmones los lleva atravesados fijo. Vale, chicos. Vale, vamos, vamos. Ahí va la caza. Le he disparado más que nada con... No, podríamos haber ido con la ballesta. La he liado, chavales. Podríamos haber ido con la ballesta. Qué pena. No me acuerdo. La siguiente vez. Me apetece matar un... Un oso con ballesta. Pulmón izquierdo, pulmón derecho... Y eso que le hemos dado en los platos, ¿eh? Lo hemos atravesado todo. Perfecto. Ahora sí que nos han dado al cien por cien. Y una platita. Vale, vámonos. Hemos pegado un tiro, así que no va a venir un animal. Lo vamos corriendo con el oso. Lo que sí que hay es un montón de osos, ¿eh? Osos discatibus, sí que hemos visto, pero ya de momento... Bueno, zorros también pus. Creo que en el episodio número 2. No sé ahora mismo en qué episodio vimos algún zorro. Casi lo tiramos. Vale, el tiro yo creo que los dos pulmones por lo menos lo hemos atravesado. El corazón no, porque si no hubiera caído de un tiro. Bueno, ya para qué lo voy a enseñar ya. Otro igual. Bronce. Pequeño, que pulmón izquierdo. Mira, solo un... No he llegado a atravesar la bala los dos. Uy, el corazón... Uff, me ha ido muy alto. Se tira de muy de frente. Sabía que lo iba a matar rápido, pero... Sabía que en el corazón, en esa postura es muy difícil. Vale, vamos a continuar, porque ya esto es un jaleo. Vamos a venir hasta este punto, aunque os quité el ultrador trayecto a vosotros. A ver qué es, ya que me gusta conseguir en los mapas todo lo que haya. Nuestra intención es eso, en esta serie nueva que hemos empezado desde mi vuelta a Youtube. Es más o menos recorrer todos los trufos de todo el mapa. Y todos los puestos que haya, y nada, y matar todos los animales que hayan. Intentar conseguir en todos estos episodios... Algún diamante. De momento solo tenemos uno. Tampoco es que jugara mucho, de momento solo tenemos uno. A ver si conseguimos más. Vamos a dejar de correr ya. Vamos a dejar de correr ya. ¿Lobo? Un lobo, chaval, es un lobo. Wow, qué vista tienen, eh. El olor no lo ha dado. Era un lobo, chicos. Un lobo, eh. Vale, con mucho cuidado. Un lobo, a partir de ahora. Era un fucking lobo. Me has corrido un montón. He visto cómo ha salido pitando. Está aquí como para darle, ¿sabes? ¿El lobo cuál era? A ver, creo que era el mismo que el del zorro. Voy a mirarlo un momento, chavales, que no. Un lobo, gris. O cualquiera de los dos, vale. Vamos a tocar una vez con cada. Por si acaso. Eh, lo veo, lo he visto. ¿Qué es? No sé lo que es aún, eh. Ah, vale, estoy de pie, si eres normal. No sé si iba a partir un alce. ¿Ahora? ¿Entonces va a partir un alce? ¿Ahora? Ah! ¡Ahhh! 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 Ahí está, ahí está, lo he visto ahora mismo ¡Un caribú! ¡Me cago en diez! Estoy pensando que era un alfetch, un globo La verdad es que me parió tú ¿Las flechas? Las flechas tengo puestas A tu casa, lo malo que no miras si el otro era un macho Pero es que se me echaba encima Esto sí que es un arte Al final tenía razón que había un arte Poder macho en el latino, ¿eh? A poner los reclamos con esta Tenemos el aire especial, ¿eh? Vamos a cambiar la munición Acá podían poner un botón rápido, macho ¡Ahhh! ¡Ahhh! Viene de frente, bien Una hembra Espérate un poquito más Ya sabía que la flecha, cuanto más gorda sea Más gramos tenga, más pesa No nos llega Párate, párate, guapa, párate Me está poniendo fatal, párate Va, cada vez poniendo peor ¿Bronce? Rumón izquierdo, rumón derecho Y el hígado Y el estómago, madre mía, mira Mira la flecha por donde la pasa No le hemos dado corazón ni milagro, ¿eh? Ni milagrito Vamos a recogerlo primero, el punto Vamos a ver si al alce le hemos hecho bastante daño Si el tiro ha ido bastante bien colocado Han dicho verdad Que iban a poner información en el parche de la sangre Vamos a verlo Me he fijado Me he fijado que venía de ahí más La verdad que el mapa está muy bien, ¿eh? Me gustan mucho las flores y las faunas de ahí Eh, hay un animal allí Creo ¡Holo! Vamos a captar, nos podemos tirar con el rifle Me gustan Me gustan Me gustan Me gustan Y con la ballesta, chavala, está allí Pues se va, ¿no? Hay que ir, pues se va Esta es la marca de la hembra que le hemos disparado Ah, mira, está ahí muerta tú, chavales Eh, está bajando todo por allí Bueno, es espantallado al correr, creo En el momento todo de hembras Tampoco nos importa El macho está en el agua Vale, vámonos El macho está en el agua Bueno, pues buen tiro, chavales También con la ballesta Pensaba que había sido peor La he visto correr muy tierna Pensaba que el tiro habría estado peor colocado Vamos a mirar la información de la sangre A ver qué es lo que han puesto Un índice de sangrado medio y ya está lo mismo Algún pulmón habremos tocado yo creo Estoy rozando los corazones, macho Pulmón izquierdo y pulmón derecho Los dos pulmones La flecha esta ha ido bueno Tampoco mucho, pero un poquito Otros mil euros más Si es que no Caribu hembra, así que pasamos de ella Ya sabemos que ese ruido es cuando Los que hacen la hembra Miren lo que allí Lo vamos a tener difícil, eh Porque vamos a tener que subir por Bordeando toda la montaña Y luego Y luego Vamos a tener luego bien el aire, eh Ahora que estoy viendo La hembra viene toda la manada por allí Pero son todos pequeños Y si hay un macho Es muy chico, nada Vamos a pasar de ellos Vamos a ir a ballesta, vamos a prepararla Pero bueno, nos pillen por sorpresa Vamos a poner 420 ¿Se ha tumbado en serio por mi madre? Bueno ¿Cómo se va, eh? Vale, le da el aire, eh? Hay que decir que ahora mismo Le está dando el aire a esos animales, eh A todos esos animales de ahí Ese que yo he pensado Vale, pensad que era un lobo He visto muy chiquitín Vale, ahora mismo Justamente al que está en el lago Al grande no le va a dar el aire Pero a todos los demás, sí ¿Eso que va a poner allí? ¿Un lobo? Como estoy con los lobos, eh Vamos muy despacito dando la vuelta a la montaña ¿Por qué me gustan más los caribus que sean blancos? ¿Por qué me gustan más los caribus que sean blancos? ¿Pero que sea por la edad? Ahora mismo el caribuoke le está dando el olor Es imposible que matemos a aquel caribu Pero lo que no es difícil es que matemos al macho Esto puede ser más fácil Voy a intentar descontarnos un poco más Porque me lo estoy jugando demasiado Teníamos que ir bastante más lejos Ha hecho un stat Así vamos a hacer todo el esfuerzo para nada Es enorme, eh Pero digo, dispararle ahora mismo con el rifle de 7mm Sería destrofar el trofeo Al final en este juego lo único que vale es el trofeo Ya que la carne, pues, por desgracia, no la podemos comer, ¿no? Vayáis, eh Esto sí que me va a costar encontraros Te voy a dar la advertencia Esperemos que están asustados los demás Vamos a comprobar que esté el macho en su sitio Vamos a comprobar que esté el macho en su sitio Ahora ya lo tenemos A las 8 y media de la mañana Que guay Ahora mismo ya lo que tenemos bien es el aire, ¿vale? Ahora mismo ya peligroso, peligroso, pero el aire no tenemos Hay que salir del ten Ahora tenemos que currarnos nosotros, a ver si la agachas Voy por su espalda o tumbarme aquí Intentar acercarme a estos arbolitos Mira, vamos a intentar hacer esto, chaves A partir de ahí tumbarme y a ver si he tumbado Podemos dispararle Desde una distancia de unos 30 o 40 metros Incluso 50 estaría bien Vamos muy despacito Es que está el agua Tengo que tirar desde la tela del agua ¿Cuántos metros los tengo ahora? 100 metros y me acerco al borde del agua no me da Creo que vamos a caer si Igual así que... No me da los 50 metros ni en broma desde la punta del agua Así que nada, vamos a acercarnos un poquito más Vamos a poner una ballesta por lo que pueda pasar Pues si saliera oyendo bien hacia nosotros Guau, que va, que va, que va No tenemos vegetación para prendernos a cuantos o a 100 metros Pues es que aunque bajemos de arriba lo tenemos complicado también Voy a intentar ir a gachas hasta el siguiente árbol y desde allí tirarle, no me queda Este de aquí es una lotería, aunque sigo un experto con el arco o la ballesta, es una lotería darle Eso lo aseguro yo Por el aire, porque me influyen muchas cosas, entonces yo no juego a la lotería la verdad Con la suerte Decido de acercarme un poquito más Y aumentar mis probabilidades de tiro Yo sé que a unos 50-60 metros incluso soy capaz de darle Yo sé que a 40 metros soy capaz de darle en el corazón si hace falta A partir de 60 metros ya se me va escapando el tiro Más que nada porque empieza a influir más el aire Cuanto más cerca el aire menos desvía la flecha Cuanto más distancia pues el aire más desvía la flecha Me voy a salir a correr Aguantar por favor aguantar Me estoy escondiendo de todo el árbol, aguantar un poco Lo más trágico creo que ya lo hemos hecho Hay una que me está mirando Aguantar un poco por favor, aguantar un poco Porque no sé si este árbol me va a proteger Bueno, pero de todas maneras como no tenemos nada delante nuestro Creo que le puedo disparar directamente Voy a poner la valla hasta allá Bueno, voy a coger el arco para mirar más que nada a la distancia a la que estamos Y ahora nada, voy a intentar acertar No sé por qué siempre que pongo este me mira el cielo O a 60 metros, lo tenemos súper lejos aún Voy a ponernos en aquel árbol de allí No es más que mi traje se parece mucho al mo De la ropa Decidme también en los comentarios si os mola también ver No sé si lo habéis dicho ya alguna vez en los vídeos Pero si os gusta ver más este tipo de lances De ir por ahí acachado, de que te cueste conseguirlos Y los queréis ver entero, queréis que corte gran parte del trozo Voy a quitar el baje del punto Voy a quitar el baje del punto Cerrando de evasión Ahí se nos va a quedar lejos del macho aún, eh Bueno, pero los animales... Mejor de... Para nada chavales, para nada que nos faltaba, eh Bueno, tampoco se me asusta mucho, eh Intentar hacer... Hacer sentir que he sido un... Uno de ellos Lo tengo, no sé, creo Era mucha suerte ya que no se estuvieran espantando Pero aún han quedado alguno, eh Pena que el macho se ha ido Hay machos alargados No... Volviera con suerte, por eso Bueno... ¿No? No tengo mucha suerte No tengo mucha suerte El macho no va a borrar El macho no va a borrar No pasa por no llevar un replante en condiciones, chicos Creo que era, tío Creo que era más grande En el medio Mira que está ahí detrás ¿Quién de allí es, no? Porque sí que estaba, chavales, creo ¿Un macho menor? Pues ese es el que he visto Sí, 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 ese es, ese que viene por ahí Ese que viene de frente mío, no ese es El chavales, ole No se vean asustados mucho Creo que era este, chavales Ah, que sea una hembra Tampoco tenía mucho tiempo para pensar Pero este parece macho, mira que cornamenta Y seguro que era este Oro, chavales, oro Oro, que bien lo hemos hecho, chavales Un orito Un piazoro Buah, esto chicos, perfecto Y el tiro ha sido extraordinario Mirad el corazón como lo rozo Se me ha ido un poquito por la derecha Pero bueno, más o menos También colocado los tiros, así que perfecto Sí, creo que no va a ver nada mejor que dejarlo Mira, esto lo vamos a hasta disecar Creo que no va a ver nada mejor que dejarlo ya en lo más alto Bueno, no quiero, luego ya lo miraremos cuando finalice la serie Así que no, lo vamos a dejar por aquí, chavales Espero que os haya gustado Como siempre, si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dejar vuestro like, vuestro comentario Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.